Como lo supe que iban a jugar en este mapa Siempre lo supe Nadie por acá Todos por allá juntitos Todos por acá Todos por acá La marqué pero no pasó nada Me hizo el 360 El de la muerte ¡Ah! 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 El de la muerte me hizo Están reparando este ¡Ah! 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 Ahora párenmelo de lejos nomás ¿Habrá alguien acá? ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Allá! ¡De nuevo! ¡Suscríbete al canal! Debo cuidar estos Debo cuidar estos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Matar! ¡Puatito! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero ir al fondo Porque ahora Tengo los tres separados Nada Ahí están Tengo que ir acá Buenos paseos, me estoy pegando Oh querido Y la ratilla se estafó Se está escondiendo para encontrar la escotilla Y la escotilla La encontró Ya pero bueno Tres Tres